Adelante, pasen. No es el mejor momento para bajar, pero bueno, adelante. Bueno, yo voy a ver a Sofía. Gracias. Daniel Vidal Robles. Cuénteme, doctor. ¿Lo conoce? Lo conocí. Sí. Y no es una persona de la que guardé un muy buen recuerdo. ¿Y por qué me preguntan por él? Bueno, después del asesinato de Daniela Franco, usted dijo que no conocía a ninguna persona llamada Daniel Vidal, doctor. Tome un asiento, por favor. Gracias. A ver. Mira, el fiscal me preguntó por un tipo que estaba saliendo con Daniela Franco, entonces, obviamente. ¿Entonces por qué mintió, doctor? No lo entiendo. Usted dice que no conoce a ningún Daniel Vidal. Sin embargo, yo ahora manejo un dato clave. Su madre fue pareja de un señor llamado Daniel Vidal. Cuando usted era un niño. Mire, Carvajal. A ese señor, Daniel Vidal, yo dejé de verlo cuando tenía 12 años. Entonces, no puede ser el mismo tipo que estaba saliendo con Daniela Franco. ¿Me entiende? Déjenos las deducciones a nosotros, doctor, que para eso nos pagan. Mire, el Daniel Vidal que yo conozco debe tener 70 años o más, si es que no está muerto. Entonces, era ridículo que fuera el mismo tipo que salía con Daniela Franco. No se altere, doctor. Es solo una pregunta. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Hay una cosa más. Doctor García. ¿Tiene usted una fotografía de su madre donde ella aparece con un vestido negro? Poco antes del accidente, la señora Matilde le mostró al doctor Quintana una fotografía. A ver, perdón, ¿cómo? O sea, ¿me está diciendo que Quintana fue el que dijo eso? Así es, doctor. El doctor Quintana. Bueno, en esa fotografía aparece su madre, doctor. Con un vestido negro. Según las propias palabras de la señora Matilde, ese vestido es igual al que llevaba la comisaria de Sanetti cuando lo encontramos. Por favor, ¿de quién está hablando? Carvajal, pero... O sea, ¿me está diciendo que mi ex mujer, que Matilde dijo eso? ¿Eso es lo que me quiere decir? Por favor, doctor, cálmese. Estoy calmado, pero es que, ¿sabe qué? Me parece insólito. O sea, usted viene a mi casa a hablarme de la muerte de Eva, del accidente de mi ex mujer, ¿cómo quiere que esté? Bueno, solamente estoy checando la información de un testigo. ¿Qué testigo? Me va a decir que Quintana es su testigo. Un drogadicto, un paranoico, un esquizóide. Ese es su testigo. Genial. Felicitaciones, policía de investigación de Chile. Genial, fíjese. Se basan en las teorías de un demente, de un delincuente, de un psicópata. ¿Por qué me hace esto, Carvajal, por la cresta? Usted sabe lo que yo he sufrido, lo sabe. ¿Por qué no alguna vez usted y su gente hacen bien las cosas? A ver, doctor, solamente quiero saber una sola cosa. ¿Existe o no existe esa fotografía? No existe. No existe. Yo a mi madre la perdí cuando era muy niño. Y no guardo ningún recuerdo de ella. ¿Está claro? Era todo lo que quería saber, doctor. Gracias. Buenas noches. Permiso. Lo acompaño. Buenas noches. ¿Por qué le mentiste? Yo sé que tú tienes una foto de ella. ¿Es esta? Fue una reacción inmediata, Piedra. No quise mentirles, pero tampoco quise recordar esa etapa de mi vida. Rodrigo les habló de esta foto. ¿Es verdad que la Matilde les mostró la foto antes del accidente? No tengo idea, no sé. Cuando yo fui al hospital a recibir la pertenencia de la Matilde, esa foto no estaba ahí. No sé qué pretende, Quintana por la mierda. Cagarme en mi vida como se cagó la suya. Está inventando, está mintiendo. Todas estas son fantasías de un psicótico paranoide. ¿Pero por qué va a querer hacer una cosa así? A ver, Piedra. ¿Por qué se droga? ¿Por qué se pone violento? ¿Por qué miente? ¿Por qué? Porque está absolutamente desquiciado, está loco. ¿Y él cómo supo de esta foto? A lo mejor la vio en mi casa. En una época con Quintana fuimos muy amigos. Y, bueno, era la única persona a la cual yo le hablaba de mi infancia. Pero ahora está mezclando las cosas. ¿Entiende? Que está mezclando parte de mi vida con sus delirios. ¿Te das cuenta? ¿Y quién es el hombre que te nombró al detective, Daniel Vidal? Alguien que no quiero recordar, que no... Que no puedo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hay muchas cosas que yo no te he contado, Vidal. Yo tuve una infancia muy poco feliz. Mi madre era una mujer muy particular. Una mujer muy inmadura. Que nunca supo crecer. Y que tampoco supo ser una madre de verdad. ¿Y tú? ¿Qué estabas haciendo ahí? Y Daniel Vidal... Fue uno de los amantes de mi madre. Me enferma en las locuras de Quintana. Ni siquiera ahora que nos casamos nos deja tranquilos. No importa lo que diga Rodrigo. Ni si los detectives le creen o no. No nos va a pasar nada, Julián. Estamos juntos y nos queremos. Eso es lo único que importa. ¿Estás segura? Oye. Yo te amo. No importa los dolores que hayas sufrido... ...o los secretos que tengas. Por más terribles que sean esos secretos... ...no van a cambiar lo que yo siento por ti. ¿Tienes algo más que decirme? Quiero... No quiero perderte. Mi amor no podría vivir sin ti. No me vas a perder. Yo siempre voy a estar contigo. Quiero... Quiero irme de acá. Quiero salir de esta ciudad, por favor. Cuando tú quieras. Vamos a estar juntos... ...y sin ningún secreto entre nosotros. Hola. Hola. Ya. Hice reservas para mañana en la mañana... ...si es que a primera hora nos vamos a ir a foja. ¿Qué tal? ¿Mañana en la mañana? Te volviste loco. ¿Cómo loco? Anoche me dijiste que sí. Sí, claro. Pero no tan pronto. A ver, piensa. Te dije, necesito salir. ¿Qué pasa? ¿Te molesta? No. No me molesta, pero los viajes se hacen... ...con preparación, no de la noche a la mañana. Tengo que pedirle a Rodrigo, por ejemplo... ...que me firme permiso notarial... ...para sacar a la Sofía del país. No. O sea... ...no creo. A ver, Quintana está con arresto. Está encerrado, está detenido. No tiene nada que autorizar. Bueno, pero eso no lo priva... ...de los derechos de padres que tiene. Bueno, entonces vas a hablar con él... ...y le dices que te firme esa autorización. Le dices que nos vamos un par de semanas de vacaciones. No sé. ¿Y la clínica? ¿Y los pacientes? Bueno, el Benja. El Benja sentado de esto. ¿Cuál es el problema? Le decimos que él nos reemplace a mis hijos. Mira. A ver, Pia. Yo necesito salir de aquí. Y lo voy a hacer a como dé lugar. ¿Está claro? ¿Alifúa? Y supongo que Papito Julián va con ustedes. Sí. Son nuestras vacaciones. ¿Y cómo sé yo que van a volver? ¿Cómo sé yo que esto no es una trampa para llevarte a ti y a la Sofía... ...y yo no la voy a volver a ver nunca más? ¿Por qué estás hablando? Pero si yo soy un loco paranoico, Pia. Puedo decir lo que quiera. Se supone que los niños, los borrachos y los locos siempre dicen la verdad. ¿Quién me va a dar la autorización, señor? Pero por ningún motivo yo no voy a permitir que te lleves a mi hija con ese monstruo. Rodrigo, por favor. No te da. Olvídate. La Sofía no va a salir del país. Y te aseguro que algún día me lo vas a agradecer. Cuénteme, doctor. ¿Lo conoce? Lo conocí. Sí. Y no es una persona de la que guardé un muy buen recuerdo. ¿Y por qué me preguntan por él? Bueno, después del asesinato de Daniela Franco, usted dijo que no conocía a ninguna persona llamada a Daniel Vidal, doctor. Tome un asiento, por favor. Gracias. A ver. Mira, el fiscal me preguntó por un tipo que estaba saliendo con Daniela Franco. Entonces, obviamente... ¿Entonces por qué mintió, doctor? No lo entiendo. Usted dice que no conoce a ningún Daniel Vidal. Sin embargo, yo ahora manejo un dato clave. Su madre fue pareja de un señor llamado Daniel Vidal. Cuando usted era un niño. Adelante. Pase. Sí, no es el mejor momento para bajar, pero bueno. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo voy a ver a Sofía. Gracias. Daniel Vidal Robles. Mire, Carvajal. A ese señor, Daniel Vidal, yo dejé de verlo cuando tenía 12 años. Entonces, no puede ser. Gracias.